Edge is Pink, esto se llama Walk Me Home, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar y te recuerdo que estoy todos los sábados en la peluquería, sábados de evolución, desde las 4 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, en la peluquería evoluciona con nosotros, puedes evolucionar con música de Frito Music de Frankie J y con cubetas sobre cervezas, traguitos de mojitos y otros tragos de cualquier cosa, botella, lo que te dé la gana. En la historia me ha evolucionado, yo nunca había salido tan tarde como este sábado, que el mismo abogadito me dijo, estoy orgulloso de ti que estás aquí. Estás evolucionando un poco más tarde. Sí, pero ya tú sabes que si yo... Evolucionada, evolucionada. Sí, sí. Sí, evoluciona con nosotros, así que ya lo sabes. Este y todos los sábados en la peluquería, en la avenida San Martín, número 147, casi detrás de San Vila, ahí está la peluquería, sábados de evolución. ¿Y qué bien se siente cuando puedes elegir en Pollos Victorina? Tiene la opción de elegir tus combos con crujientes piezas de pollo frito con piezas de jugosos pollos horneados. Conoce más de nuestro menú en nuestra ubicación en www.pollosvictorina.com.2 o pide delivery al 809-222-9221. En Pollos Victorina, amamos el sabor. Hoy amaneciste antojado de una batida con K, de lechosa o de granadillo. Pues lo único que necesitas es una Carnation y la fruta que te gusta y prepárate para una deliciosa y refrescante batida. Con Carnation tus batidas quedan más sabrosas y más cremosas. ¿Y sabes por qué? Porque no es lo mismo sin Carnation. Búscala en tu supermercado colmado favorito. Yo quiero que las mujeres hoy. Ustedes saben que probé el ron el Santo Domingo. Lo probaste. Muy bueno. ¿Quién lo hace? Me dijeron que la gente de Barceló, que como una de las licoreras de ellos, me parece que por ahí en la posa. ¿Barceló o Beika? Manda una foto de la botella, averiguame. Ok, exacto. Pero si es muy bueno, valió la pena. Ahora yo quiero hablar con las mujeres y que ellas me digan a mí, ¿qué ustedes creen que es lo más difícil de ser un hombre? Las mujeres. Las mujeres, obvio. Los hombres, ajá. Ustedes sí lo saben. Mujeres, por favor. Mujeres, por favor. ¿Qué entiendes tú que es lo más difícil, Adriana? ¿Tú sabes qué? Andar con los testículos. Al aire. No, caminando y todo. Caminando y todo. Yo te voy a decir de la verdad, honestamente, si hay una cosa que yo me quitaría, serían los testigos. ¿En serio? Porque cada vez que me siento, ya acá, chacha. Y eso por la edad, sé que se cae. Yo por eso utilizo pantalones y vainas ajustadas. Porque cuando combinas con ropa de gimnasio, mira, las veces que yo en ese gimnasio me iba a sentar y me sentaba encima de un ogumaro mío. Un ogumaro. Un poema poético. Que me salía el aire. Ciertamente tienes razón, eso es muy difícil. Buenos días. Buen día, buen día. Mujeres, dijeron. Buenos días. ¿Qué dicen lo primero que hacen? Buenos días. Buenos días, cariño. Hola. Yo encuentro difícil que un hombre no se le pare en la armada. O sea, lo más difícil que ella se encuentra es la impotencia. Sí, eso también a nosotros nos es difícil. Tú sabes que eso es un proceso traumático para el hombre, de las cosas más traumáticas. De hecho, cuando un hombre empieza a sufrir de impotencia, su mente cambia, su comportamiento y su actitud cambia. Empiezan a hacer cosas que de verdad, tú dices, wow, pero este hombre tiene una crisis de personalidad. Y es ciertamente que andan buscando como una revalidación de su masculinidad. Así es. Sí, sí, nos concentramos en el poder. Ah, queremos ser otras cosas. Presidente por cuarta vez. Sí, 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 es verdad. ¡Mujeres! 8.24, salimos a la mañana. ¿Estamos hablando? ¿Qué es lo más difícil? Mujeres, ¿qué es lo más difícil? Que lo que ustedes entienden que es más difícil de ser hombre. Aparte de los testículos, ¿qué más tú te encuentras difícil? ¿Tú sabes qué? Montarle a una mujer, como el approach. El, el, o sea. Es muy difícil. Que tú conoces a una mujer, que tú ves a una mujer en cualquier sitio y tú te le acercas. ¡Ey! Ya no es tan difícil, ¿no? Los amo a ustedes, ustedes son héroes. Buenos días. Aló, buenas. Maldita sea. Aló. Quieren la neta, la neta. La neta, neta. La neta, güey. Aguantarnos a nosotras, vamos a ver. ¡Full! Eso es lo malo. Eso es verdad. Y más como están menstruando, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡Jesú, magnífico! Eso es verdad. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Ay, qué tanto conocen los hombres, Diana. ¿Qué más, Adriana? Ya, ya dijo lo de aguantarnos. ¿Qué más es difícil? Filebaina. No, ya que... Tú sabes, no te hagas pendeja, que no quieres ponerte en evidencia. ¿Que no quiero ponerme en evidencia? En evidencia. De que conoces bien a los hombres. Ah, no, no, de que lo conozco bien, lo conozco bien. Y que los comprendes. Pero, espérate, espérate. Y los manipulas. No, yo no los manipulo para nada. ¿Tú sabes que es difícil? Y los chapea también. No. ¿Yo? Sí. Ay, mi amor. ¿Ese apartamento que no quieres lo quitaste a un hombre? A mi papá. Ay, ¿qué era? Mi papá. ¿Un hombre? Era un hombre como quiera, por ahí que ustedes arrancan. No, mi amor. Esa era la práctica de ustedes. Yo dije qué relación de consanguinidad tenían. No, perdón. Yo dije el género de quién se lo dio. Pero no fui yo que le dije a él que tirara ese esperma dentro de... De la vagina de tu madre. Exactamente. Entonces, que asuma su responsabilidad. Y me compre jifeta, casa y todo. ¡Oh! Pobre viejo. Dios mío. Ya. Dios mío. Buenos días. Buenos días. Dale buenos días. Para mí hay dos cosas difíciles. Hombre, ¿sabes? Lo peor es que no puedan tener chiquitos. Eso es lo peor. Sí, mira. Créeme que eso debe ser lo peor para cualquier hombre. Igual que una mujer con la panocha fea. Y un segundo es que los hombres tienen una cuota de responsabilidad en cuanto a la economía son muy fuertes. Sí, sí, sí. Sí. Es difícil ser hombre. Y más en sociedades donde tenemos tantas mujeres parásitas como esta. Eso es así. Ah. Ah. Ustedes... Ah. Suena feo. Pero es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Claro que sí. Porque ya hay sociedades donde la mujer entiende que tiene un rol de producir y de responsabilidad dentro de las parejas que no ande esperando que un hombre la rescate, la muda en una casa y le pague todo. Pero aquí todavía se cría, y hay una clase muy importante de la sociedad dominicana, que la mujer es criada con la expectativa de que aparezca un hombre que la mantenga y le dé todo. Un gringo que le dé visa. Y eso es lo que perpetúa los ciclos de violencia. Para mí como hombre lo más difícil es orinar y no sacudirme. No lo digo yo, lo dicen las feministas. Tío, para los suyos, no lo disparate que hablan las feministas. Para mí como hombre lo más difícil es orinar y no sacudirme. Eso es complicado, o sea, van a andar con ese reglo en mi agua y pegarlo a los ojos. ¡Ay, foo! Es verdad, es verdad. Tú sabes que lo más difícil de ser hombre es poder conseguir sexo. Oye, es verdad. Eso no es verdad. A la mujer se va a hacer un hombre y una mujer en una esquina. De decir, yo quiero. Aparecen más gente dispuesta a llevarse a la mujer que mujeres dispuestas a irse con el hombre. Oye, me aparece ahora mismo 700. Vamos para una allá abajo, la 27, tú y yo ahora mismo. Lo que pasa es que tú no te puedes comparar conmigo. Si se paran un hombre y una mujer en la 27 con Lincoln con un letrero que diga, yo quiero Garcín. Ajá, oye, cachita. Estoy dispuesta a Garcín con cualquiera. Garcín, Garcín. Garcín, Garcín. Eh, la mujer, a la mujer le van a llover los, 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 los. Es verdad. Los, los, los. Sin embargo, el hombre, si no aparece un cuero que suba de la bolita del mundo para allá arriba y tenga impuesto a cobrarle por estar con él, ninguna va a querer estar. Y que lo escuche diciendo eso. No, 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 que lea la pancarta. No, pero aquí así, así, así nadie va a aparecer. Pero, ¿qué es Garcín? Dilo mucho. No, 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 no. Dilo muchas veces, dilo muchas veces. No, 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 perdón el aire. No lo diga en el aire, no. Pero, ¿qué es Garcín? Porque yo me pongo, con una pancarta que diga Garcín. Garcín. Hacer el amor con otro. No, no, no. Bueno, eso yo vengo de costo y tienen que decirme qué significa Garcín. Garcín. Eso en inglés es algo. Garcín, una marca, un producto nuevo que tenga marcado. Garcín. Como el Garcín, el hermano. Garcín, la tienda que se ocupa de ti y también de mí. ¡Guau, guau, 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 guau. Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Mujeres, dijimos. A menos que tengas una vagina y haya venido mucho testosterona y te calado un poco. ¿Cuál es la pregunta, Adriana? Mujeres, ¿qué usted entiende que es lo más difícil de ser hombre? Buenos días. Aló, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, cariño. Tener que sabérselo todo. Saber que me voy a deslayantar el carro. Tener que trabajar todo. Sí. Ya no. Sí, mi amor, estamos complicados. Nosotros los milenios no sabemos nada de eso. Nada más cómo aprender a cambiar la vida. Sí, los milenios son tan inútiles como las mujeres de todas las épocas. Sí. Ya. Como cualquier reina de belleza. En esas cosas, en esas cosas. Obviamente, en esas cosas. Sí. Bueno, por lo menos paren. Porque no tenemos otra opción. Después de estar adentro el muchacho, ¿qué hacemos? 8.30, buenos días. Dejar de hablar mentiras. Dejar de hablar mentiras. Sí, somos así. Los hombres son habladurísimos, mi amor. Pero muy habladores. Ay, mi amor. Pero naturales. Yo me siento contigo a decirte habladuría. Uy. No da el programa en una semana. Naturales. Somos habladores empíricos. García. Pero tú sabes que a las mujeres la llevan también fe. Es muy difícil ser mujer en ciertas cosas. Tú sabes que a la mujer se nos hace más difícil entrar en una relación de amorosa. Es más difícil para nosotras que para ustedes. Yo veo muchas páginas de las mujeres. Porque, por ejemplo, ahora me llegó a la mente a mí, la amiga mía, que de verdad, traumatizada. Porque por eso que yo le digo a ustedes, no compren el puro, el perro, porque para la oreja. Porque hay trucos para que el perro pare la oreja. Y que hay para la oreja, hay de raza. Y eso, Alberto, yo no había ido a esa parte. Tú lo que compras para hacer es el semáforo. Tú no sabes cómo es. Tú no sabes cómo es. ¡Ah! Ay, señores de entonces. El paso de ñiñito. El paso de ñiñito. Igual pasa con ciertas cosas que solamente saltan a la vista. Y cuando usted cuscutea bien... Dios mío. Esto es... Me pasó... Pasó como el billar. Esta es la puerta del conde. Nueve bolas y un solo taco. Yo siento que debo de buscar un diccionario para aprender lo que ustedes están hablando. Ay, 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 ay. La última. Buenos días. Dale buenos días. Buen día. Hola. Dale. Bueno. Yo pienso que lo más difícil para un hombre es fingir estar excitado. Sí. ¿Cómo no pueden fingir eso? No lo pueden fingir. No hay forma. Tú te das cuenta de una vez. No hay forma de fingir que estás excitado. No hay forma. Lo único que el hombre no hace en su vida es fingir. Oye. Ay, mi amor. Mira. Ey. No. Ese es el sexo. Ey. En el sexo no hay forma. Could be. Sí. A veces... ¿Cómo? A veces no ellas culan y dicen que... Tú sabes que yo voy a decir una carretera. A veces no ellas culan y dicen que sí. Como el comercial nuevo. Sí. Coño, pero... Como el comercial nuevo. Si una mujer se deja engañar con eso, es muy estúpida. No, no. Yo no hablo por mí. No es que me haya pasado. Ven acá. ¿El calientico no se siente? Se siente. Ah, ok. Entonces, no hay forma de engañarla. Es que es imposible. El comercial nuevo. Hemos alimentado tanto con este trigo y con la máquina que tenemos y con las vacas 100% dominicanas. Un río de leche. Un río de leche.